Hola a todos, ¿cómo fue mi cirugía? ¿Qué dice mi cara? ¿Qué dice mi cara? Me fue bien, me fue bien, gracias a Dios. El sarcomita, ¡pum!, lograron sacarlo. Estamos muy contentos. ¿Y saben qué es lo que me pone más contento? Los rostros de mis familiares, de mi esposa, de mi hija y de mis papás y hermanos, porque se les ilumina en la cara. Si ellos están felices, viejito está feliz. Me duele la barriga horriblemente, no se les voy a negar, pero no estoy tan jodido como la primera vez en la primera cirugía. Estoy contento y creo que voy a salir más rápido de la UCI porque en este momento estoy en la UCI y creo que lo hacía拍 30 augur, véritable bien. Ya... ... ...